Hola amigos, estuve reflexionando sobre la realidad y la ilusión. ¿Realmente la vida tiene sentido cuando se ha perdido la ilusión? Yo creo que no. Porque la ilusión es esa fuerza vital que nos impulsa a seguir adelante en pos de la realización de nuestros sueños. Bueno, a propósito les presento mi tema musical titulado Ilusión. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.